Gracias, muy amable. Rapidísimo, primero que todo les agradezco, me disculpen, estaba en un hacinamiento, utilizando y aprovechando la palabra, vehicular. Cuando salgan de acá tengan toda la paz del mundo porque hay dos millones de vehículos ahí parados. El tema fundamental, cuando me invitó al colegio para tratar de hablar de un tema como este, primero que todo me surgió la duda y creo que es lo que todo mundo debería, primero que todo, imaginar o pensar. ¿Para qué es la cárcel? Si somos el imputado, por supuesto que queremos estar en libertad. Si eventualmente somos el familiar, el hermano, el primo, el sobrino de la persona que está siendo denunciada, queremos que esté en libertad. Pero si somos la víctima, si somos los familiares del ofendido, queremos que esa persona se ponga en la cárcel. En el 99% de los casos es un tema que llama a la reflexión. El funcionario judicial realmente ni fu ni fa, ni a la derecha ni a la izquierda, se supone que debe ejercer realmente la función para el cual fue nombrado. Y como bien lo decía don Gerardo, normalmente hay una serie de instituciones que están detrás de ese funcionario judicial que hacen que tome una serie de decisiones medias extrañas. Traía una serie de gráficos para efectos de, pero voy a tratar de adelantar, porque si no, fue lo primero que le pregunté a don Luis, que cuántos días tenía para poder hablar del tema, pero yo creo que no había nadie con sleeping. Entonces, hoy en día la población penitenciaria, y no solamente tienen que imaginar que es la gente que está privada de su libertad o bien recluida en una cárcel, porque la gente cree que el que está metido en la cárcel es solamente el que está bajo el régimen. Hay varias modalidades, y como bien también lo decía Gerardo, está el sistema semi-institucional, el penal juvenil, lo que es las cárceles de las mujeres, la vigilancia electrónica, y en total el corte a enero de este año, que fue lo más actualizado que pude encontrar. Uno esperaría que hoy en día con la tecnología pudieran tener el corte hasta el mes de marzo, por lo menos hasta los primeros dos días de abril, pero tenemos una población hoy en día de 35.443 personas bajo el régimen. Puede que entre los últimos diez días hayan subido, tal vez unos cien, o hayan bajado unos cien, porque en esto cada va todo variando. ¿Qué es lo que sucede con el tema de la impunidad? Tengo que hacer así como una contracción de todo el tema. La gente normalmente cree que cuando, y como lo analiza un Iván, cuando un juez toma la decisión de poner en libertad, ya sea un juez de sentencia, un juez penal, o un juez de ejecución de la pena, dependiendo de la modalidad o la etapa procesal en que se encuentre un expediente, se lo resumo muy fácil, juez penal, medida cautelar, juez de juicio en sentencia, o bien, eventualmente, el juez de ejecución de la pena cuando ya se está ejecutando la sentencia. La gente dice, le dejaron en libertad. Es una barbaridad. ¿Cómo es posible que el juez o la jueza haya dictado este tipo de resolución y que la persona esté hoy en día? Yo quería que esté metido en la cárcel. Es que no se puede. Es que ¿cómo es posible que no está? Es que no hay prueba. Es que la persona hizo eso. Y los medios de noticias dicen tal y tal cosa. Es que no hay testigos. Y normalmente la gente se le olvida que normalmente la falta de pruebas, lo que es la falta de colaboración de la comunidad, lo que son las malas investigaciones por parte de muchos oficiales. Y hay que ponerle y decir las cosas como son. Hay veces que los oficiales, por la cantidad de trabajo de un oficial investigador, puede tener hoy en día asignados 500 casos. Dicen, ¿y cuándo va a ser la posibilidad? Les cuento una historia personal. En diciembre del año pasado tuve la mala fortuna de ser visitado por los amigos del ajeno. Al día de hoy no me ha llamado al oficial asignado al expediente. Y lo comprendo. Es decir, que las cosas las robaron, si se las robaron. Que alguien las está disfrutando, posiblemente. O tal vez se las hayan enterrado por ahí. O con certeza si alguna de las tantas personas que ha salido víctima en estos días y es muerto. El desconocimiento también de muchas personas es un problema que genera la impunidad. Hay gente que no sabe que algunos actos que llevan a cabo algunas personas son delito. Así de sencillo. Uno como como. La lógica. En esto del derecho es importante que sepan que la lógica impera. Si huele feo, algo tiene que haber cometido. Así de sencillo. Si no calza con mis principios o bien genera discusión es porque alguna ley estoy violando. Así de sencillo. Y los abogados. Les cuento. Yo ya tengo casi 30 años. Digo casi 30 años. Realmente en el año 88 me hice abogado. Y he visto pasar cualquier cantidad de agua bajo el puente. Y hay una serie de reformas en las leyes. Pero siempre hay alguna norma o alguna ley, algún decreto, algún reglamento, algún algo que regula desde el punto de vista punitivo, es decir, sancionatorio, el comportamiento de las personas. ¿Qué creo yo que ha sucedido en el país hoy en día con relación a lo que es el hacinamiento? Estas son las cárceles en el primer margen izquierdo que existen en este país. La última vez que se construyó una cárcel en este país, si ven, fue en el año 2001. Y fue en el de Cartago. Hace 17 años. La última vez que se remodeló, se le puso ahí un poquito, se ampliaron, se hicieron un par de cuartos más, se hicieron algunas cosas en el año 2014, que ocurrió en Pérez Celedón. Y aún así, existe hoy en día, para efectos numéricos, si en alguno de tantos gráficos estará, y con mucho gusto, hoy en día la Comisión va a quedarse con la publicación, eventualmente con esta filmina, si les pueden hacer llegar a ustedes. Existe un 47% de hacinamiento a nivel nacional, en forma general. Hay cárceles donde la capacidad estaba dispuesta para 500 personas y hay mil metidas. Un día de esos, escuchábamos en la prensa, en donde don Walter Espinosa, dicho sea de paso, hacía referencia a que hoy, como no hay espacio en San Sebastián, que dicho sea de paso, hace cuatro años ordenó al Ministerio de Salud cerrarlo, y no lo han cerrado. Y siguen tratando de pintarlo de vez en cuando. Y, como no hay espacio, entonces meten a los privados de libertad a las celdas del OIJ. Entonces, ahora las celdas del OIJ son cárceles provisionales temporales. Y la gente se puede pasar ahí cinco, seis, diez días, quince días, treinta días metidos en una cárcel. De esas, mientras los ubiquen en algún lugar. Por supuesto que a uno le falta, le falta un montón de cosas, para efectos de poder llegar a algún tema y decir, ¿qué hacemos? Desde el año 1971, uno se queda así con la boca abierta, desde la 71, no ha existido una política criminal penitenciaria, porque en el año 71 copiamos la de México, y luego comenzamos a tratar de remendarla. Entonces hemos venido con una improvisación, y si hacen un poco de cuentas, hace 47 años venimos improvisando qué hacer. Y vamos a seguir en esta historia. Y yo no le he hecho la culpa ni a don Walter, ni a don Gerardo, ni a la ministra de Justicia, no, es el sistema judicial nuestro que hoy en día, perdón, el sistema legal, el que genera precisamente ese tipo de situaciones. No hablaré de personas nombradas en algunos puestos en la Asamblea Legislativa, porque yo creo que algunos son muy buenos y otros son muy regulares, y de algunos mejor no quiero hablar. Hay de todo. Así como hay personas. Tienen que saber que hay personas buenas, hay personas malas. Porque así es el ser humano. Hay gente que es mala y merece ser sancionada. Hay gente que aunque ha cometido un delito, es bueno. Y lo discutí en día con mis hijos, y les hacía ver que, yo en lo personal creo que todos somos buenos, todos. Podría ser un asesino en serie, pero estoy seguro que para mi mamá soy la persona más buena del mundo. O para mis hijos. Siempre va a haber alguien que lo vea uno con ojos de bueno. Así como siempre va a haber alguien que lo vea uno con ojos de malo, por más santo que sea uno, y por más papa convertido en él. ¿Qué es lo que falta acá? Para mí. Ese es el tema. Siempre han creído que los jueces son culpables. Existe esa erónea visión de echarle la culpa a alguien. Siempre alguien es el culpable. Alguien fue el que se dejó la torta. Y como normalmente vienen a considerar que se deja una persona libre, y eso es sinónimo de ser impune, aunque esté bajo un régimen de medidas supletorias, o alternativas, que la ley las permite, y uno se queda boquiabierto. Casi para terminar, espero yo inmediato, no sé si tengo todavía, me quedan 10 horas. Lleva 10 minutos. Ah, me queda un montón. En el presupuesto del año 2014, y así ha sido reiterado, para efectos de que tengan conocimiento, el Ministerio de Justicia destina, y lo ven acá, el 70% del presupuesto en salarios, el 26% del presupuesto en equipamiento, y solamente el 4%, y es lo que le queda para construir algo. Y aún así necesitamos que haya más policías. Es un Ministerio de Seguridad. Dicen, entonces, Dicen, el Ministerio de Justicia, ¿en qué se gasta? También tienen funcionarios, tienen psicólogos, tienen abogados, tienen administrativos, tienen una serie de gastos internos, y se chupan todo el presupuesto. Entonces dicen, ok, ¿y por qué no hacen más cárceles? Porque no hay plata. Así de sencillo, no hay plata. Entonces, ¿dónde vamos a meter a todos los ciudadanos de libertad hoy en día? Gerardo lo adelantaba un poco. Se ha tratado, mediante esta ley, que entró en vigencia en el año 2014, y que todo el mundo ha sido, la ha satanizado. Cuando don Hernando París, era Ministro de Justicia, analizamos la forma, y lo digo, lo analizamos porque me participó en aquel entonces, de cómo encontrar una solución y aplicar en este país, lo que son los famosos brazalitos electrónicos. Un momento la discusión fue en que va a ser peyorativo. Todo el mundo se va a dar cuenta que soy una persona sentenciada porque ando con algo guindando. En el cuello, en el brazo, en la mano izquierda, en la pulsera, en el tobillo, y dicen, estar en la cárcel, y andar con esa cosa guindada, si quieren me lo pegan en el pecho como que si fuera Iron Man. Dicen, yo no tengo inconveniente. Además, hasta le ponemos colores y que sea como Navidad. Pero hay gente que siempre, siempre hay gente incómoda. Hay que ser honesto. No es pobrecito esa persona, la gente va a señalar, ya lo señalan. Pero es que esa persona, eventualmente, ¿cómo? Va a ser discriminatorio. Yo creo que es más discriminatorio, que está metido en la cárcel, hoy en día, si merece, eventualmente, y se hicieron los estudios y determinó que efectivamente merecía esta aplicación del mecanismo alterno. Porque es un mecanismo de supervisión. Pero, y es un pero, que tengo que hacerlo, les cuento que en la vida real a los jueces no les gusta otorgarlo. Y entonces, tenemos las cárceles, ahí está, hasta el cuello. Y les cuento que la última resolución es de hace tres, no, de hace dos semanas, antes de Semana Santa, juzgado penal de la jueza, fundamento de la jueza, es que, de la jueza penal, el mecanismo electrónico no existe, la forma mediante el cual el Ministerio de Justicia puede darle continuidad o seguimiento al control. Y en la práctica, nos han dicho que la gente sigue cometiendo delitos aunque anden con ese mecanismo. Entonces, no están utilizándolo, al menos en Alajuela, no están autorizando para que se use como una forma de continuar el proceso, estar ligado al proceso penal y después, eventualmente, si lo condenan, quitarle el chunchito, y que se meta bien si no cumple con las medidas, igual, revocarle el beneficio y aplicar otro tipo de medidas. Impunidad, uno, dos, lo que es el hacinamiento, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es cuando don William me hizo el favor y me dio el tema, me quedé dándole vueltas y lo primero que le dije es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. la liberación, la impunidad o el hacinamiento son dos estados, son tres estados diferentes. El hecho que haya mucha gente en la cárcel no es porque haya muy penas, muy graves, porque desde hace 33 años, antes de ser mi abogado, se había presentado un proyecto de ley diferenda, los que están comenzando en esto les cuento que se llama como un proyecto de reforma de ley, en donde las normas penales en este país, a diferencia de la gran mayoría en el mundo, en Costa Rica tendrían penas mínimas y máximas, tienen dos extremos. Y entonces dicen, entonces, ¿por qué tengo un juez? Es que yo quiero volver a Álvaro. Si las penas en el país solamente tuvieran el extremo máximo, el delito no agravado, pena mínima cinco años, máximo 15, es decir, el juez puede dictar cinco años un día o bien 15 años si le da la gana. Pero hay comportamientos en donde el juez y don Álvaro no me deja mentir, aunque el comportamiento podría adecuarse al monto, vamos a ver, al comportamiento típico, los elementos del tipo penal del nuevo agravado, el juez podría decir, en este caso le voy a imponer dos años, si solamente existiera el extremo máximo, a como también el juez analizando los hechos podría meterle 15 años a la persona en particular. Hay personas que no merecen que se les, y bien lo saben, que se les meta una sanción solamente por el comportamiento, perdón, que se les imponga el monto de la pena solamente porque el límite está fijado por ley. Pero eso es un gusto que tengo y todavía no me ha pasado. La pena llevo 33 años, yo creo que pasarán 33 más hasta ver si algún día alguien lo acepta. Desde ya, nuevamente gracias y espero que tengan lindos días.